¿Qué carnavales aquellos cuando mi abuela era moza? Caravanas y carrozas desfilaban por doquier. Cada barriada la suya y en ninguna podía faltar. Una reina de belleza, un diseño innovador. Mucho ritmo, papelillos, sensualidad y sabor. Cuando la noche caía, la fiesta ya se prendía. Requisito indispensable era ponerse el disfraz, porque quien no lo tenía a la pista no accedía. Hoy muchos parten a la playa olvidando el carnaval, mientras que otros esmeran por mantener siempre viva una tradición más de nuestra historia activa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!